...puede venir una persona que viene a presentar el informe sobre las proyecciones de crecimiento económico mundial. Así que es un placer estar acá con ustedes, también los que nos acompañan por Zoom. Los que están en el Zoom, quiero decirles que tienen la opción de escuchar la charla de hoy en español. Me parece que hay un botón en la parte de abajo donde pueden elegir el idioma. Así que bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, Andrea, por estar acá. Y lo dejo en mano a ti, Andrea. El formato, él va a hacer una presentación que va a durar aproximadamente 45 minutos, dejando espacio al final para una ronda de preguntas por el profesor Medina, la profesora Repeto, y ojalá también ustedes se animen a preguntar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme a darles una charla en este bello lugar, en este bello campus. Como ya se señaló, la idea es analizar el capítulo 4 de las perspectivas de la economía mundial, que se refiere al comercio global y a las cadenas de valor durante la pandemia, que es algo muy relevante en este momento, porque se trata de recuperar la producción en la mayor parte de las economías, y también en la gran discusión sobre los temas comerciales y cómo las cadenas globales de valor han podido operar con la externalización durante la pandemia. Así que vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero antes de eso, quisiera darles una panorámica muy general del capítulo 1, de las perspectivas de la economía mundial, y que da una panorámica muy general acerca de los desarrollos económicos recientes y las proyecciones más recientes del FMI. Esta es una publicación que sale dos veces al año, y la estructura siempre es la misma, siempre el primer capítulo que lo que hace es entregar una panorámica muy general y luego hay capítulos idénticos sobre temas que son de relevancia muy especial de crecimiento económico. Es el primer capítulo y creo que siempre vale la pena leer ese primer capítulo, porque uno queda al tanto de lo que ha estado sucediendo en el último semestre. Si hay algo que no esté claro, o si tiene alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Así que, claramente, el tema principal del capítulo 1 es la guerra en Ucrania, porque es el segundo shock que viene a la parte de la pandemia, y tuvimos una recuperación a partir de febrero, que fue una recuperación lenta, pero luego llegó la guerra en Ucrania, que ha ralentizado aún más la recuperación y además ha aumentado la inflación. Ahora, esos son los temas claves en este momento. Esto tiene un impacto sobre las macro políticas macro, porque la recuperación se ralentiza y aumenta la inflación. Es algo que ocurrió en los 70, nosotros argumentamos que no es lo mismo, pero lo clave para los elaboradores de políticas es que hay dos fuerzas que contrastan entre sí y que son difíciles y es difícil lidiar con ellos. La inflación estaba aumentando ya antes de la guerra, y esto se relaciona con un capítulo que aparece más adelante en el informe. Ustedes seguramente hablaron mucho acerca de la destrucción de las cadenas de valor, las importaciones vía navieras, el tema con los chips. Después ha provocado diferentes problemas, incluso en la industria automotriz, por ejemplo, mi vehículo, que fue el mismo vehículo que yo tenía el año anterior, era mucho más caro. Y eso tiene que ver con la guerra en la Ucrania, empujando la inflación de valor, especialmente por la transmisión a través de las precios de la comunidad y precios de la comida, porque Rusia y la Ucrania, especialmente la Ucrania, es un mayor productor de cereales, trigo y otras comodidades similares. Estas son las dos claves. Estas son las dos aspectos claves. Y el capítulo resalta una serie de riesgos. Lo que nosotros hacemos es que distribuimos nuestras perspectivas en base a un escenario de línea base, y luego nosotros elaboramos sobre posibles escenarios de riesgos y negativos. En este caso, comparado con lo normal, hay muchos más riesgos. Todos son difíciles, en primer lugar, el conflicto en Ucrania, y por lo tanto, nosotros asumimos que el conflicto se va a mantener al cual está en este momento, que no va a escalar, y no se va a formar en un conflicto global. También asumimos que las sanciones van a seguir iguales. Si aumentan las sanciones, ahí las proyecciones serían peores. Y luego tenemos la transmisión de esto a través de los mercados financieros, a través de los costos de los créditos, especialmente en los temas de subvencia. Muchas personas hablan acerca de los diferentes shocks que estamos enfrentando. En el Financial Times se resume estos shocks que hablan de cuatro shocks. La deuda pública estaba muy elevada en una serie de países, especialmente en los países en vías de desarrollo, pero también en las economías más desarrolladas, si normalmente lo que ha sucedido en el pasado es que los países eran capaces de pedir préstamos, y eso se pensaba que era sustentable, porque el costo era muy barato. Las tasas eran negativas y las tasas eran negativas, pero con la pandemia en primer lugar y luego con el conflicto en Ucrania, las tasas de interés se han convertido y esto claramente se relaciona con la inflación, porque tenemos que apretar un poco la política monetaria. Y esto crea muchísimas vulnerabilidades. La pandemia sigue con nosotros, y por lo tanto hay un riesgo de que esto suceda. El informe se hace en China, y por lo tanto hay nuevas olas de la pandemia. El capítulo luego habla mucho acerca de las políticas, porque nosotros queremos asesorar a los elaboradores de políticas, a los gobiernos, y luego el tema principal es cómo combatir la inflación. Normalmente se combate la inflación a través de las políticas monetarias, pero luego hay que establecer un equilibrio. El crecimiento es muy bajo en este momento, y por otra parte estamos en el medio de una crisis, una crisis que es muy desigual entre países, e incluso dentro de los países. Los países más pobres sufren más que los países desarrollados, y además se impacta más a la parte más vulnerable de la sociedad. Hay mucha evidencia que señala que la pandemia se ha expandido, ha aumentado la desigualdad de los países, y por lo tanto las políticas fiscales intentan aminorar ese tema. Estos son importantes, pero hay otros temas importantes también. Tenemos que invertir en estar preparados para cualquier otro problema que tendremos a ser el futuro, y de todas maneras enfrentamos a problemas estructurales. Como por ejemplo, la crisis climática, y por lo tanto existe el riesgo de cambiar solamente a nivel macro, pero no podemos olvidarnos. Como decía, para poder hacer un suma, los asuntos que estaba mencionando en la presentación, como dije, un canal de transmisión fácil es los precios de los commodities, y acá pueden ver el gran salto en precios, en cereales, que la mayoría de ellos son producidos en Ucrania y en esta región, y luego tenemos el aumento en precios del petróleo. Hay gente que piensa que, o al menos dice, que este peak en precios de commodities y de petróleo es similar a los 70, queremos decir, la diferencia comparado a los 70 es que la intensidad del petróleo, la dependencia del petróleo es mucho más baja de lo que eran los 70, y lo otro, por ejemplo, es que el Banco Central generalmente le importa la inflación y se preocupa y trabaja de maneras diferentes al pasado, pero igual es claramente algo que hay que mantener en la mira. Voy a tener que, parece que, avanzar una diapositiva por vez, porque no me deja, ahí está. Entonces, las políticas, como dónde están las políticas monetarias y fiscales, acá tenemos diferencias grandes comparadas a una gran revisión, comparado a nuestra mirada económica anterior, acá podemos ver condiciones monetarias que están siendo bastante guardadas, podemos ver que Estados Unidos o Reino Unido y el área europea están en color de condiciones diferentes, la línea punteada, las expectativas de las políticas, donde en el último año, entonces desde octubre del año pasado, y acá podemos ver que hay un gran salto hacia arriba para todos los países, entonces hay expectativas de políticas monetarias incluso más estrechas en el futuro, y no es un salto, pero 2023, 24, 25, así que esperamos políticas monetarias que se estrechen significativamente, hay países que ya comenzaron, como la Federación que ya comenzó, yo vengo de Bogotá, Colombia, donde probablemente también van a estar estrechándose mañana. Mercados emergentes, lo mismo. Tomemos de lado Rusia, obviamente, que es quien está bastante diferente, pero la mayoría de los países, como por ejemplo Brasil, hicieron un estrechamiento muy dramático de casi mil puntos en los últimos 12 meses. Políticas fiscales, claramente, extremadamente, fueron muy holgadas por la acción de la pandemia, donde los gobiernos gastaron mucho para lidiar con la pandemia, y los más vulnerables invirtiendo, y ahora ya me preocupa el computador que empieza a sonar raro, perdón, invertir en la preparación de la pandemia y todo lo demás. Aquí podemos ver esta barra negativa muy grande, que ven que es la política fiscal estaba en déficit, vale decir, el gobierno estaba gastando, pero luego el estímulo lentamente se reduce, y por lo tanto hay una especie de aumento, hay menos políticas fiscales y algún estrechamiento también. Hablante, generalmente, el gobierno debería repetir estos pasos después de haber gastado tanto dinero, también porque ese nivel es bastante alto. Así que el punto acá es que el espacio de la política, cuánto puede intervenir el gobierno para mitigar la crisis, es muy estrecho. En algunos países ya están en sus límites antes del COVID, y ahora, por definición, incluso más aún porque estamos gastando mucho más en los últimos dos años. Y es por eso que la situación es muy compleja ahora, porque tenemos la inflación, tenemos bajo crecimiento, hay muchos impactos diferentes, y básicamente son cosas diferentes que puede hacer la política acá. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Es que estas se están revisando significativamente. Acá está para 2022. Globalmente va a ser 3,3%, básicamente es 0,8% de lo proyectado en abril, perdón, en enero del 22. Y ya en enero había una revisión comparada, una revisión significativa comparada a octubre. Es tremendo. 0,8% menos en crecimiento global es tremendo. No suena tan grande, pero es mucho. Y hay diferencias en diferentes áreas. Por ejemplo, Latinoamérica es el menos afectado. Probablemente porque muchos países son exportadores o son de commodities o energía. Entonces se benefician de estos precios más altos, pero especialmente Europa, que tiene los vínculos más cercanos a Rusia y Ucrania, son los que están más afectados. Acá podemos ver que tenemos esta gran revisión en Rusia y una revisión incluso mayor para Ucrania, pero todos los números de Rusia-Ucrania tienen que ser tomados con más que un granito de sal. Lo otro que no está acá, el otro punto es la inflación. Como mencioné, ¿por qué tenemos esta inflación subiendo tanto? Aparte de la transmisión de Ucrania, hay un asunto importante con respecto a que la gente ha estado discutiendo mucho tiempo por la pandemia y hemos vuelto, cuando miramos al comercio, hay un cambio en el gasto de servicios a bienes. Lo que pasa con la pandemia es que, por definición, no era posible consumir ciertos servicios, no podías viajar, por ejemplo. Y también había muchos ahorros porque no podíamos gastar muchas cosas, principalmente relacionadas a servicios. Entonces la gente empezó a gastar mucho en mercancías, evidente en Estados Unidos, pero también es común en otros países. Hay un cambio de preferencias en consumo de servicios a mercancías. Esto junto con el hecho que había disrupciones de suministro, de oferta, entonces venían cosas, había mucha demanda, muchos ahorros debido a las políticas fiscales en Estados Unidos de nuevo. Entonces los cheques que le mandaban a la gente, hay ahorros, hay dinero, hay demanda y no hay cantidad y no hay mercancías. Entonces los precios se disparan. Entonces la inflación obviamente de los bienes, que por ejemplo son inflación núcleo, que empieza a subir mucho desde enero de 2021 y podemos ver que estos servicios básicamente están abajo en las tasas de inflación que están en el orden del 8% o así en las economías más de doble dígito en Europa, y etcétera. Y luego podemos ver, por ejemplo, acá tenemos una correlación entre el cambio de la inflación comparado con pre-COVID y la división de demanda privada comparada a pre-COVID. Entonces los países que demandaban más también eran países que experimentaban más inflación. Lo otro con la inflación, que no hemos visto todavía, ¿qué pasa con el mercado laboral? A mucha gente le preocupa que estamos viendo toda esta inflación en mercancías y en algún punto esto se traduce en inflación en salarios y esta espiral de salarios, vale decir, la inflación sube, entonces su poder adquisitivo baja, por lo tanto uno pide un mayor salario a su empleador, por lo tanto sube los sueldos, por lo tanto suben aún más los precios y este mecanismo hace un ciclo que sube. Lo que debemos evitar acá en los legisladores es tratar de evitar que la inflación se descontrole. Entonces miramos los salarios y los salarios se están subiendo porque el mercado laboral está muy duro, especialmente para los trabajos con habilidades en Estados Unidos. Y ahora hay mucho de no tengo tiempo, hay gente que hacía trabajo en alguna parte, ya no hay. Entonces hay una especie de desacoplamiento del mercado laboral desde la pandemia. Dicho eso, hasta el momento, la inflación, las expectativas de la inflación, cuando le pedimos a la gente que mire el mercado, las expectativas de inflación todavía están bien ancladas. Vale decir que si miramos cuál sería la expectativa del mercado en tres años desde ahora, cinco años desde ahora, eso no son tanto más altos comparados a cómo estaban hace seis meses o hace un año. Aún así se mueven. Entonces es algo que hay que mirar. En el pasado la inflación estaba bastante bien anclada y no se movía. Entonces no esperabas que la inflación fuera más alta que ahora. Entonces en vez de eso hay un aumento en medio término en México y Turquía, pero están subiendo incluso en los países europeos. Esta es la idea que dijimos. El riesgo es que principalmente el conflicto se puede intensificar. La intensificación significa muchos problemas diferentes. Uno muy importante es la tensión social y los países con problemas sociales, muchos países que incluyen Latinoamérica y sabemos que cuando los precios de commodities suben o la inflación sube, la gente por definición no está contenta y existen las tensiones sociales. Entonces, ¿qué políticas o qué debería hacer el gobierno? Claramente cuando tenemos un espacio fiscal deberían ocupar la política fiscal para poder ayudar y tratar de mitigar las crisis. Y en términos de política monetaria hay una situación muy difícil donde claramente hay una necesidad de tener una política monetaria más estrecha para mitigar la inflación, pero al mismo tiempo no queremos matar el crecimiento económico, no queremos reducir la recuperación. Entonces, claramente lo que debería hacer el Banco Central es comunicar lo que quieren hacer. La comunicación es muy importante porque nos ayuda a tener algo de guía. El Banco Central debería decirle al público qué van a hacer porque eso va a ayudar a las expectativas y luego evitamos la expectativa de inflación que sea estancla. Entonces, si yo sé lo que va a hacer el Banco Central, puedo planificar con antelación y básicamente si miramos los precios versus FED, el otro podemos saber que vamos a empezar a subir y queremos hacer una serie de veces y en un año queremos llegar a este nivel de tasa de interés. Y todo debería estar preparado de manera adelantada. Los problemas como que esto se traduce en condiciones financieras más estrechas y otro problema que hay que mantener en mente es que a través de la tasa de interés sube, pero si miramos la tasa de interés real que es el nominal menos la inflación todavía estamos bastante negativos especialmente para las economías avanzadas al final del día. En términos reales las políticas monetarias siguen siendo bastante débiles. El multilateralismo. Acá tenemos muchas cosas en el capítulo. Creo que es importante acá, por ejemplo, mirar la deuda, los asuntos de deuda soberana, los riesgos de no pago especialmente grande es Rusia pero me imagino que el mercado ya está preparado para el pago de Rusia pero hay otros países que están con problemas. Sri Lanka, por ejemplo, es uno de ellos. Muchos otros y hay mucha organización internacional especialmente que debería lidiar con estos asuntos de la deuda soberana y trabajar de esta manera multilateral para quienes le interese. Hay muchas cosas que se están haciendo ahora para poder resolver o tratar de mitigar el riesgo de la crisis de deuda soberana pero esto es algo que hay que monitorear. Finalmente, como dije, tenemos este problema donde siempre tenemos que mantener en mente que hay otros asuntos por ejemplo al frente al debate después de hace dos años no tenemos que olvidar eso y claramente tenemos que tomar en cuenta la emergencia climática y todavía hay una gran brecha entre las ambiciones y los objetivos y los objetivos de política para poder evitar situaciones extremas y cuando miramos a las economías de mercados emergentes y de bajos ingresos hay una gran brecha de lo que planean hacer y lo que deberían planear hacer ni siquiera de lo que están haciendo así que la brecha es enorme. Por esto fue una visión bastante amplia quizá superficial pero para darles una idea general así que déjenme entrar más al asunto del comercio global donde vemos las disrupciones de la cadena de suministro de inflación consumo de mercancías etc. El capítulo parte de un par de asuntos el primero es cómo se comporta el comercio en la pandemia acá comparamos el comercio global en la pandemia con dos recesiones globales anteriores los 80 y el colapso del 2008 también entonces lo que vemos acá es que tenemos una recuperación en forma de comercio global bajó bastante más de 15% pero luego salta septiembre octubre en 2020 y ya estaba al nivel prepandémico entonces es una caída bastante pronunciada pero con una recuperación muy rápida más rápido de lo que pensamos que podría pasar o según lo que pasó en el colapso global del 2008 entonces si miramos acá el gráfico tenemos un gran impacto pero luego hemos sido muy relicientes y hemos podido volver a lo que éramos antes pero acá podemos ver un número de terigenades y el primero exactamente lo que decían antes estos bienes versus servicios la preferencia que se refleja en el comercio el comercio en servicios colapsó y sigue lento primero que todo porque todavía ya no se puede viajar tanto y un montón de otras cosas entonces la recuperación es lenta mientras que existan restricciones de pandemia entonces si miramos a la mercancía lapsaron bastante no tanto quizás pero luego saltaron y muchas se dispararon entonces fueron mucho más arriba de niveles prepandémicos y eso explica por qué ahora tenemos la inflación hay una gran diferencia entre ambos y podría ser un motivo diferente lo que hay detrás de eso debería ser una preferencia cambiante queremos mercancías y servicios en vez de servicios podría ser la demanda por mercancías particulares que su país no está produciendo porque está en cuarentena y por ende importamos o porque hay una demanda de mercancías nuevas por ejemplo equipo médico que antiguamente no demandamos por ejemplo las mascarillas lo segundo es el hecho que nos movemos desde lo que diría la gente y mucha gente está diciendo desde un principio que la cadena de valor global el comercio podría tener o ser un amplificador del impacto entonces la cadena de valor global significa que el proceso de producción de cualquier mercancía se divide en diferentes partes y cada parte produce una parte diferente por ejemplo la historia del iphone que se produce en todas partes entonces si tenemos la producción para todas partes y luego la pandemia y luego algunas cosas claves no se producen porque hay países que están en cuarentena podemos esperar que este tipo de choques amplificados se puedan experimentar por ejemplo GBC amplificó estos choques e incluso peoró y eso impulsó algunos legisladores académicos personas laicas para decir que nosotros deberíamos hacer producción para de otra manera o sea acercar la producción vale decir de esta manera no nos exponemos tanto a los impactos de China de algunos otros productores como Rusia o Ucrania lo que muestra acá el capítulo quiere hacer el contraargumento entonces que esto puede hacer mucho daño el traer las cadenas de valor más cerca y lo que hacemos es lo que queremos hacer es diversificar más cuando se puede aquí mostramos por ejemplo la cadena de valor global ha sido muy resiliente esta narrativa de amplificar el impacto entonces nosotros dividimos los productos en diferentes sectores los sectores que son intensos de cadena global textiles de automóvil y equipos médicos entonces bajaron más pero luego rebotaron más rápido entonces incluso ha habido más resiliencia todavía y luego si miramos hay si miramos la línea azul vemos que hay sectores donde hay problemas que son bastante reales la industria automotriz bajó nunca volvió a niveles pre-COVID pero para otros sectores como electrónicas cuando la gente habla mucho acerca de todos los problemas de la electrónica los microchips y todo ese tipo de cosas si miramos los datos bajaron esto del COVID pero luego subieron estamos comercializando incluso más que pre-pandemia y los semiconductores igual entonces es verdad la historia que hay detrás de esto de los automóviles es que la demanda para los autos bajó entonces los productores de semiconductores empezaron a producir chips para otras industrias y la demanda de autos subió pidieron los chips pero los productores de chips ya estaban ocupados haciendo chips para otras cosas el motivo no es que la cadena global no pudiera producir chips pero cambiaron de sector en este caso así sufre la industria automotriz y debido a eso porque tenemos chips para los iPhones computadores y muchas otras cosas que todavía funcionan lo que hacemos en el capítulo entonces es formular cuatro preguntas hacemos una serie de ejercicios y preguntamos si acaso los sectores de demanda se pueden explicar lo que sucede con el comercio normalmente es impulsado por la demanda y preguntamos si acaso hay otra cosa que pueda explicar esto si acaso es diferente lo que hemos visto en el pasado la segunda pregunta es que existen ciertos repercusiones o derrames cuando vía internacional se consideró que podía haber una compensación entre vidas y trabajos y los economistas se trataron de poner algunas cifras en este sentido entonces dijimos bueno tenemos que cerrar para salvar vidas queremos sacrificar la economía todo este tipo de temáticas ahora el tema es que nosotros siempre hablamos acerca del costo del lockdown en términos domésticos el punto aquí es que el lockdown al cierre también tiene derrame sobre otros aspectos internacionales yo voy a cerrar eso va a afectar el comercio nosotros tratamos de cuantificar eso después analizamos las cadenas de valor globales para ver cómo estas cadenas han ido cambiando durante la pandemia y finalmente utilizamos un modelo para que estas cadenas sean más resistentes resilientes la primera pregunta entonces es cuán especializada es la pandemia aquí hicimos un ejercicio muy sencillo algunos de ustedes seguramente conocen esto de las clases de econometría pero aquí tenemos un modelo de demanda de importaciones muy sencillo donde queremos explicar el aumento de las importaciones como función de lo que sigue en los textos así que tiene que ver con la demanda y con los ajustes del PIB así que hicimos este panel muy sencillo con un panel de países alrededor de 20 países durante 35 años esto se puede hacer de diferente manera país por país etcétera y luego uno hace una estimación del modelo hasta el año 2020 y a partir de ese modelo entonces se hace una proyección una proyección y luego se compara el comercio actual del año 2020 con lo que había sido proyectado y luego uno puede decir bueno en términos generales el modelo funcionó bien explicó los patrones de comercio incluso durante la crisis financiera mundial cuando nosotros sabemos que el comercio disminuyó entonces esta disminución del comercio en el año 2008-2009 que nos aprecia aquí no fue todo producto de la demanda aquí tenemos un gran salto en bienes y servicios y por lo tanto los bienes ahí hay una proyección positiva y los servicios sin embargo colapsaron mucho más de lo que había sido predecido por el modelo entonces nosotros aquí lo que queremos hacer es explicar las diferencias ¿por qué estas diferencias? y tratamos de correlacionar esto con una serie de características y lo que nosotros podemos apreciar aquí los resultados más intuitivos son sobre los de servicios entonces los países que sufrieron más son los países muy dependientes ahora lo que es diferente es lo que explicó el cambio en el comercio de bienes y servicios básicamente nosotros lo que estamos haciendo aquí es que nosotros importamos más bienes de lo que había sido predecido por el modelo y por lo tanto tiene que haber algo que nos indica por qué las personas están demandando más y los países que están demandando más son los países que estaban siendo más impactados por la pandemia y por lo tanto más casos de COVID más muertes menos movilidad y eso significa que si uno está más afectado por la pandemia se va al cierre no hace nada no puede producir y por lo tanto tiene que importar y lo que nosotros estamos viendo aquí es que la dinámica del comercio durante la pandemia es muy específica y es muy diferente de lo que sucedió en el pasado las condiciones específicas de la pandemia explican este cambio entre los bienes y los servicios y luego entonces analizamos las compensaciones no perdón las repercusiones o los derrames y lo que nosotros vemos aquí es si nosotros imponemos un cierre a nivel doméstico qué es lo que va a suceder con el comercio con los países con los cuales yo comercio con mis socios comerciales es difícil de plantearlo en una sola en una sola gráfica ustedes pueden ver que este es un 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 promedio ponderado de mis socios comerciales y luego también planteamos las importaciones y lo que sucedió en el año 2020 lo que esto significa que si los países que son que comercian con países que impusieron un cierre mucho más estricto tuvieron una mayor caída de las importaciones que aquellos países que comercializaban con países con cierres o con lockdowns menos estrictos ahora esto es relevante es una pregunta muy muy relevante y especialmente porque China en este momento estaba viviendo un lockdown un cierre entonces nos tenemos que preguntar bueno qué es lo que va a suceder en términos comerciales cuánto nos vamos a ver afectados en términos del comercio por el lockdown en China aquí hay una mezcla de los factores de demanda y de oferta aquí nosotros aquí tenemos los factores de la demanda aquí nosotros aquí los mismos países están comercializando con países con políticas menos estrictas y por lo tanto no existe mucha una demanda muy elevada ahora cómo lo hacemos entonces quisiera darles esto explicar esto a nivel intuitivo aquí tenemos el modelo de gravedad del comercio a nivel de producto a nivel de exportador y también la demanda y por lo tanto tenemos este modelo de gravedad y la forma que nosotros estimamos el modelo que básicamente estamos comparando las importaciones de un país vamos a asumir que son de Estados Unidos que importa bienes digamos vehículos de diferentes países en un mes determinado entonces asumiendo que la demanda que el cambio de la demanda para de vehículos para los consumidores norteamericanos es el mismo con los diferentes socios comerciales en un mes determinado la demanda de Volkswagen Fiat o Toyota por parte de los norteamericanos va a ser exactamente el mismo en ese caso el modelo solo explica que van a haber variaciones en Japón Alemania e Italia entonces incluso si Italia está en un lockdown y Japón no está en ese caso los norteamericanos debieran de poder importar más Toyotas y menos Fiat y este es el resultado aquí tenemos los resultados existe este efecto de derrame que es bastante grande pero durante un periodo de tiempo bastante limitado en azul se pide la elasticidad de las importaciones considerando el lockdown con los socios comerciales y esto es negativo y significativo empezando en febrero con el lockdown en China después aumentó cuando llegó a Europa y a Estados Unidos pero posteriormente empezó a disiparse en mayo para poder para finalmente desaparecer durante el verano y este es el índice de cuán estricto fue este cierre el cierre apareció el lockdown apareció pero y luego se disipó y una explicación potencial es que las cadenas de los países adaptan a la pandemia aprenden a producir en un entorno diferente donde tenemos que trabajar en forma remota etcétera ahora cuán grande es este efecto bueno nosotros analizamos una serie de factores analizamos cómo el comercio se habría visto sin el lockdown en comparación con los flujos observados del comercio con estos factores y hemos dicho que el lockdown y todo lo que se asocia al lockdown la menor movilidad etcétera explica hasta el 60% de la caída observada del comercio entre enero y mayo del 2021 es un gran efecto pero también por un tiempo limitado también vemos que esto afecta también a diferentes países y a diferentes sectores aquí lo que encontramos es que el efecto es mucho más es el doble de potente para los socios comerciales que tienen que tienen que no pueden hacer trabajo remoto sin embargo es mucho más bajo si mis socios comerciales pueden realizar mucho trabajo remoto y luego varía también en términos de industrias y normalmente es mucho más potente para las industrias intensivas en estas cadenas de valor global que son menos intensivas y normalmente las menos intensivas utilizan muchos otros insumos y por lo tanto al formar parte de un proceso de producción con muchos intermediarios ahí la probabilidad es que uno se va a ver que ese sector se va a ver más impactado por el lockdown de diferentes socios y también podemos analizar los sectores de la cadena de valor global aguas arriba y aguas abajo los de aguas arriba son al principio de la cadena de producción y por lo tanto podrían ser insumos muy generales como metales por ejemplo o energía aguas abajo se encuentran los productos como el iphone por ejemplo que utilizan muchos intermediarios y lo que es mucho más fuerte mucho más fuerte el impacto para los productos aguas arriba que los de aguas abajo entonces si ustedes son exportadores de commodities ahí lo más probable es que no impongas estos derrames sobre otros ahora sin embargo las cadenas se adaptaron bien al shock durante la pandemia estos son los datos que nosotros utilizamos y que no tienen un retardo un retraso tan grande en términos de los efectos que tienen vamos a analizar el comercio en las industrias de estas cadenas de valor global que se definieron anteriormente en tres regiones del mundo y esto se sacó de Trade Data Monitor aquí no aparece aparece Norteamérica Europa y Asia no aparece no aparece en Latinoamérica aquí por desgracia forma parte del resto del mundo y lo interesante es que nosotros comparamos la participación de mercado durante la pandemia en comparación con lo que sucedía antes de la pandemia lo que es interesante es que si ustedes analizan esta matriz están los exportadores y los importadores y lo que es interesante es que Asia ganó una participación de mercado en comparación con Norteamérica y con Europa y esto es consistente con la idea de que al principio de la pandemia Asia fue golpeado en primer lugar pero también se abrió en primer lugar y cuando se abrió Estados Unidos se cerró o Norteamérica se cerró y ellos pudieron beneficiarse de esto en términos de la participación de mercado el GBC entonces se adaptó bien y el shock no fue tan dramático además estos cambios se disipan con el tiempo entonces nosotros analizamos el 2021 el primer semestre versus el 2019 y ahí los cambios son mucho menores lo que significa que algunas personas están argumentando que la pandemia va a cambiar dramáticamente la estructura del comercio mundial de los GBC y que China va a dominar y que el resto del mundo va a colapsar pero eso no es así ustedes pueden ver que las cifras de China han ido disminuyendo en el tiempo pueden ver las cifras aquí de China en comparación con Europa en el tiempo y ustedes pueden ver que hay una gran un gran aumento al final pero eso entonces esta idea de que China iba a destruir al resto del mundo es un poquito aventurada diría yo y el último punto se refiere a las políticas y en términos de políticas nosotros tenemos que utilizar un modelo yo no voy a hablar acerca del modelo principalmente porque me interesa en los aspectos empíricos así que pero podemos decir que esto es un modelo de multipaíses multisector y nosotros lo que hacemos es tomar ese modelo y jugamos con ese modelo calibramos un par de experimentos a mí me interesan dos cosas la diversificación y la sustitubilidad la diversificación significa que los países pueden diversificar la fuente de sus insumos en diferentes países entonces manteniendo el sector para la obtención de estos de estos insumos no me importan los sectores sino que los grupos de países la sustitubilidad se refiere a cuán fácil resulta sustituir un insumo por otro insumo producido por otro país y Tesla por ejemplo durante la pandemia pudo trabajar con un software utilizando un chip diferente y por lo tanto resulta mucho más fácil sustituir de un productor de chips a otros porque mi software puede utilizar ambos sino el software básicamente estoy amarrado a un solo productor y si ese productor tiene problemas porque por ejemplo está con un lockdown en ese caso Tesla no puede producir sus vehículos lo mismo ocurre con General Motors y otras empresas que están invirtiendo para poder sustituir estos insumos los primeros resultados y nosotros analizamos los datos analizamos las tablas y podemos determinar cuán diversificados son estos países y lo primero que queremos demostrar es que hay mucho ámbito para poder diversificar aún más entonces contrario al hecho de que necesitamos reducir la diversificación lo que nosotros podemos apreciar que los países los países ya dependían mucho de los aspectos domésticos la participación doméstica está expresada en las barras azules pero normalmente los países producen principalmente con insumos nacionales y este es el punto de comparación que nosotros construimos y esto analiza esto en un mundo que está completamente diversificado esto sería lo que aparece y yo aquí lo que haría es obtener del extranjero el 60 70% de mis insumos pero y en este momento lo que hago es encontrar esos insumos en otros países pero solo una tasa del 30% esa es la primera cosa y por lo tanto aquí está la diversificación doméstica versus internacional cuando nosotros analizamos la importación la concentración de las importaciones uno solo analiza la parte y analiza la parte extranjera aparte del hemisferio occidental que es diferente normalmente los países son suficientemente están suficientemente diversificados en forma bastante similar y por lo tanto hay una diversificación entre países indudablemente ahora esto es lo que nosotros hacemos en el ejercicio tenemos este modelo y nosotros decimos ok vamos a simular un shock vamos a tener un gran a un gran país productor básicamente China a pesar de que no lo nombramos y lo que nosotros mostramos aquí es que este sería el efecto para diferentes regiones del país a nivel global nosotros estamos hablando de un shock que generó una contracción del PIB mundial del 0.8 y nosotros decimos entonces esto es lo que sucede en el mundo tal cual está ahora con esta estructura comercial qué pasaría si nosotros estuviéramos en un mercado mucho más diversificado que antes y estas serían las pérdidas en el PIB producto del mismo shock nosotros estamos hablando básicamente de la mitad de la pérdida estamos hablando del 0.8 al principio que es una tremenda disminución del PIB 0.4 es algo malo pero es la mitad de malo que lo anterior y por lo tanto la diversificación es lo que importa y la conclusión entonces es que si ustedes tienen un shock pueden importar de otros países la idea es diversificar aún más e incluso los países con el shock se benefician de esa diversificación porque también pueden empezar a importar de otros países nosotros hacemos otras otras cosas está el shock de productividad y ahí los resultados son básicamente similares podemos demostrar que se reduce la volatilidad del PIB pero cuando analizamos los shock de productividad nosotros podemos crear escenarios donde los shocks se correlacionan entre sí cada vez más aquí el resto del mundo está haciendo bien el mayor golpeado es China y el resto del mundo está bastante diversificado es decir es mucho mejor si yo importo no solo de China pero importo de China de Asia de América Latina y de Europa creo que ahí la conclusión es bastante clara aquí nosotros vemos shocks que están cada vez más correlacionados entonces mientras más correlacionados estén los shocks menos va a ser capaz la diversificación de ofrecer una protección al extremo que si nosotros simulamos algo parecido a la pandemia que es básicamente que todo el mundo está golpeado por este shock ahí la diversificación sufre mucho pero eso es muy intuitivo todo el mundo está en lockdown no hay diversificaciones etcétera y el último punto es la sustitubilidad y aquí nosotros analizamos el mismo shock impactando a China una caída del PIB y en este caso tenemos si tenemos una alta sustitubilidad aquí jugamos con la sustitución de esto y pasamos con una alta baja parametrización del modelo hay un gran salto aquí en términos de cómo la sustitubilidad puede aumentar aumentar pero ustedes pueden ver que aquí las ganancias de una alta sustitubilidad son enormes se reducen cuatro quintos y en este país la fuente sufre porque está básicamente una redistribución entre países ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos tener mayor diversificación? acá tenemos una manera de disminuir los costos de intercambio para poder ver por las políticas asumiendo que podríamos reducir los costos de intercambio acá tenemos una reducción de 20% luego la concentración baja la concentración de entradas intermedias vale decir la diversificación sube entonces una manera de aumentar la diversificación es reducir estos costos ¿cómo podemos reducir estos costos con muchas políticas? una manera en la que actuamos acá es con estas con estas variantes que son las tarifas que se han reducido mucho lo que tenemos estas barreras no tarifarias especialmente para los para los países de bajos ingresos para que puedan reducir estas tarifas pueden tener algún tipo de regulación o subsidio que haga que las cosas se compliquen más no voy a saltar esto porque ya nos atrasamos políticas lo que decimos según lo que encontramos primero debido a que tenemos todos estos efectos y repercusiones la vacunación es muy importante no pedimos solamente la vacunación sino que invertir en la preparación de salud lo que es extremadamente importante segundo conjunto de políticas está en mejorar la infraestructura como dijimos antes digital y digital porque por ejemplo teníamos un resultado del teletrabajo físico pensemos acerca de todo lo que uno puede hacer en infraestructura para poder facilitar los cuellos de botella de suministro entonces acá en Estados Unidos todo lo que podemos hacer para poder hacer que el intercambio sea mucho más eficiente en términos de cómo invertir para hacer que el GDC sea más más resiliente la mayoría de las decisiones y políticas son bastante firmes entonces no hay mucho lugar para que los gobiernos intervengan pero los gobiernos aún pueden hacer cosas por ejemplo pueden cerrar las brechas de información generar información en la cadena de suministro y las redes entonces hay muchas maneras de hacer eso pero obviamente la cadena de suministro son muy complejas la toma de decisión para esto es bastante compleja entonces mientras hay información ella en esta cadena de suministro más fáciles para ellos para poder tomar decisiones y también hay ideas de hacer algún tipo de prueba de estrés en las cadenas de valor yo no sé si algunos de ustedes hacen tipo de cosas pero generalmente hacemos una prueba de estrés de los bancos sistémicos para ver qué pasa si algún tipo de impacto en los bancos tienen suficiente capital para soportar el impacto y similar con los bancos los estresamos tenemos precios que son bastante de américa acá hemos descubierto que la crisis en la cadena de suministro y las repercusiones globales son muy grandes así que quizás hay un argumento para decir que queremos una prueba de estrés al menos en las cadenas de suministro barreras y desde una perspectiva multilateral entregar reglas abiertas y estables para el comercio internacional y con eso concluyo me disculpo por la tardanza una cadena de valor más diversificada vendría al costo de la eficiencia o si acaso nos falta eficiencia hay algunas fricciones y podemos resolverlo y tener ambas ¿cómo puede ver eso? muy buena pregunta probablemente la pregunta más difícil que me pueden haber hecho si nosotros nos falta eficiencia del modelo esto es lo primero pero eso no significa que la eficiencia no sea importante entonces el modelo no permite eso técnicamente no hay ninguna toma de decisiones endógenas acá es importante en el sentido que claramente me imagino que las firmas o las compañías la decisión para diversificarse es compleja involucra muchos costos por ejemplo porque tenemos que establecer relaciones a largo plazo entonces eso desafortunadamente no podemos hacer más que eso yo tengo que decir de todas maneras que al menos desde mi lado y de la visión que he visto no pareciera ser que hay ciertos usos no esta costo de eficiencia no puede ser visto de esta manera al final del día no considerarlos podría ser que el intercambio es más menos equilibrado perdón más equilibrado de la manera en lo que lo mostramos pero al menos no he visto argumentos muy convincentes de que estos costos de eficiencia sean tan grandes para hacer que la decisión sea lo contrario pero sigue siendo importante en este tema en general tengo una pregunta que hablamos con Andrea con respecto a la cifra perdón a la figura 4.10 que estaba muy lejos del benchmark esto es de Estados Unidos o incluye los países latinoamericanos también porque eso me recuerda la idea de durante en el último siglo hemos tenido esta idea de que sustitución de importaciones que era una manera de crear desarrollo en los países y acá con respecto al input intermediario tenemos un argumento bastante agudo con respecto a que una idea de tratar de llegar a tener más proporción nacional en esta cadena de valor global es falsa y la conclusión es que tenía algo así en la conclusión ¿podría hablar un poco más acerca de esto que mi miedo de que Estados Unidos principalmente acá o es el resto del hemisferio occidental? Creo que acá estás apuntando en un punto que también otros han dicho que pareciera ser que es un poco contraintuitivo porque la gente está esperando un espacio mucho menor para diversificación entonces honestamente yo no sé qué tan diferentes Estados Unidos versus el otro hemisferio occidental por si miramos la otra región no esperamos que sea un problema entonces mi respuesta a esto es que yo creo que todos no específicamente ustedes pero yo también podemos pensar acerca de estas cosas es que la manufactura mientras que acá estamos haciendo de todo acá tenemos servicios tenemos todo entonces no tengo acá la diapositiva pero sí hacemos eso por sectores así que concluimos básicamente que el delta entre la barra y el punto amarillo por sector y claramente los grandes que impulsan parte de eso es algo que generalmente no 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 se comporta con esta historia de la hospitalidad las finanzas y muchos otros servicios entonces acá donde hay espacio para crecimiento si volvemos más a sectores de manufactura estándar entonces esto se hace mucho más pequeño y reducido yo diría que si comparamos por ejemplo textil versus finanzas yo no creo que finanzas tenga tanto como finanzas pero está bastante cerca y ese es el motivo mi pregunta es si acaso estos efectos de la diversificación del comercio van a ser permanentes o son una medida temporal hasta hasta que la situación se normalice y que pueda volver a la normalidad de todo es algo temporal o permanente buen punto el ejercicio básicamente es donde comparamos dos situaciones lo que decimos nosotros es que creo que una manera de interpretar lo que estamos diciendo acá es que estamos tratando de hacer un argumento para la diversificación para hacer un argumento contra equilibrio de menos diversificación o sea queremos convencer y tratar de impulsar el argumento de por qué la diversificación debería importar y esto no es algo a corto plazo es un asunto estructural a largo plazo o sea las economías y países reciben un impacto cada vez lo que estamos diciendo es que mientras más diversificados estemos mejor podemos soportar estos impactos entonces es verdad que la diversificación no ayudó tanto durante la pandemia el momento en el que tenemos diferentes impactos por países yo creo que el mejor ejemplo es la guerra en Ucrania mientras más diversificado están mejor yo soy italiano y italianos y alemanes se están dando cuenta ahora de importar energía de un país principalmente cuando no es una democracia es terrible entonces hay que diversificar la energía lo que todos tienen acá es estratégico pero podemos pensar acerca de muchas otras fuentes de entrada definitivamente es algo más a largo plazo tengo una pregunta adicional para tomar la oportunidad con respecto a esta discusión los precios de servicios y mercancías quizás me equivoco acá pero pensaríamos que los servicios requieren más trabajo labor intensidad entonces va a haber un cambio en el precio relativo de mercancías y servicios en el intercambio y eso va a poner presión en el salario de los trabajadores menos capacitados menos capacitados en otra dimensión al menos va a aparecer esto porque si tenemos un cambio permanente en la demanda relativa de servicios y mercancías necesitamos un ajuste de precios relativo también y eso también puede generar un impacto en los salarios porque tenemos más inflación y pasamos a estas mercancías y luego volvemos a servicios también y el precio relativo y ese ajuste no ocurre entonces ¿tenemos alguna visión con respecto a con respecto a este aspecto? Sí no he visto tanto respecto a eso porque es un gran asunto al punto que es razonable esperar que este falta de equilibrio entre bienes y servicios se revierta porque no he visto un buen motivo por el que debería haber sido un cambio estructural o sea el viaje va a volver y todo va a volver también entonces yo no sé si puede pensar que sea un cambio estructural también que esté pasando acá pero por ahora a través de eso tenemos una repercusión clara en el mercado laboral entonces por ejemplo en Estados Unidos el mercado laboral está mucho más estrecho para el trabajo más capacitado yo sé que hay algunas personas que estaban mostrando datos que decían que estaban aumentando los precios los los salarios en la parte más baja de la distribución y eso no sé si será tan así pero esta historia es parte de eso pero yo no veo este cambio entre bienes y servicios que sea tan estructural especialmente porque hay una cosa que encontraron que es muy interesante cuando empezamos a ver esto este equilibrio este cambio en producción pero es algo muy estadounidense yo sé yo recuerdo que hice en diciembre o enero empecé a hacer esto por todos los países y pudimos ver hemos visto Europa Reino Unido y hemos visto los mercados también pero Estados Unidos realmente resalta bastante si ahora si están en Estados Unidos la diferencia es tremenda entonces al menos mi definición es que la demanda las políticas fiscales importan mucho de momento el estímulo baja apenas baja el estímulo todo va a empezar a bajar también en Estados Unidos la gente compraba de todo por los cheques que estaban recibidos o sea uno no va a seguir comprando refrigeradores y autos al infinito creo que la demanda va a cambiar también puedo agregar algo en la misma línea de la pregunta de Juan Pablo otra manera de diversificar contra estos impactos al menos contra el impacto de salud es el proceso de automatización evitamos ocupar servicios de trabajo porque pueden contagiar entonces es como la misma historia debería ser un cambio estructural sí no vamos a automatización para el intercambio lo interesante acá incluso acá hay visiones diferentes una manera de pensar acerca de esto es la automatización en la economía avanzada debería reducir el incentivo para que las empresas se diversifiquen porque pueden sustituir trabajo barato en extranjero para evitar el trabajo nacional entonces es una manera de pensar de esto pero la verdad es que la gente está diciendo que con más automatización y con mayor robotización deberíamos ver un aletragamiento del comercio si miramos el comercio global aumentó después del GDC luego bajó y luego se quedó donde mismo entonces ya la gente está hablando acerca de la globalización antes del COVID se está hablando de esto entonces hay una idea potencial acá en esta reducción en el comercio especialmente en GDC y el crecimiento es porque hay inteligencia artificial y robótica haciendo que sea mucho menos pertinente para esto lo otro es que no sé si hasta cierto punto si hay ganancia de productividad doméstica la demanda sube entonces el comercio también debería subir mucho más así que creo que es una pregunta interesante no tengo una respuesta para ella ¿hay más preguntas? una pregunta final porque tengo el estudio del crecimiento económico yo vi quizás me equivoco el número de para el crecimiento de China el número está entre 4 y 5% este año el próximo año entonces eso hablando acerca de la convergencia o China en el ingreso per cápita porque no es solamente la pandemia porque tiene que ser algo revisado para este año pero no para el año siguiente donde hay algo que se preocupa para el convergencia de pronóstico a ver voy a tratar de responder eso lo bueno es que la gente que trabajó en el capítulo uno y todo lo que hizo eso la gente que trabajó en los otros capítulos no tiene idea pero China es lo simplemente grande para poder decir algo yo creo una buena pregunta porque hemos mencionado esto cuando damos una visión general el problema es de Ucrania la inflación pero esas no son las únicas dos cosas hay un par de otros problemas tenemos el más grande que es el aletragamiento en China esto decimos que si tenemos que escribir el capítulo sin la guerra un capítulo a principio de febrero habría sido un capítulo enfocado en cómo este año va a ser con la pandemia que se está haciendo cada vez más lente tenemos también el aletragamiento de China China habría sido lo importante pero ahora China es como un pequeño riesgo que está allá en la esquina pero si la guerra habría sido más importante y más significativo pero acá además está en el centro de la pandemia que es esta política de ser COVID que no funciona entonces las vacunas no es exactamente la mejor opción entonces tenemos esta revisión descendiente que no es afectada por la guerra es lo mismo que teníamos en enero pero eso fue impulsado principalmente por lo que estaba pasando en en el sector financiero esta revisión la demanda global va a bajar entonces claramente creo que esto ya podría ser mucho más allá entonces hacia adelante la pregunta es que va a haber una convergencia de China China estaba creciendo pero no van a ser creciendo pero las tasas de crecimiento locas de 20 hace 15 20 años en algún punto ya no van a ser así el punto es cómo va a terminar y cuáles son las implicaciones para la economía global no responde bastante la pregunta la primera pero estamos preocupados de la segunda pregunta pero el crecimiento está cada vez más lento y cuáles son las implicaciones para la economía global claramente hay implicaciones para el comercio hay implicaciones para para especialmente para muchos países en China en términos del multilateralismo un gráfico que les mostraba acá que mostraba acá al menos que principalmente como mostrar el desarrollo pero una cosa que nos preocupa generalmente es que China se está convirtiendo en el tiempo en un tremendo acreditador para los países en vías de desarrollo y principalmente África le presta a muchos países entonces esta gran expansión de China se ha juntado con mucha inversión a través de gran parte de África y otros países en infraestructura entonces muchos países se benefician del crecimiento de China porque hay mucho dinero que viene con China claramente con muchas otras cosas que están involucradas acá con el dinero pero aún así si alguien viaja a algún país africano van a ver que esta infraestructura es increíblemente rápida como se construyen son tremendas cosas muy bonitas pero la implicación acá de que es lo que va a pasar con África porque hay muchos países africanos que dependen mucho de China y China baja China deja de prestar y muchos países africanos que confían bastante en China la deuda externa por acreedores y el club de París son el el club económico del mundo occidental estos son los principales donadores porque son esto acá tenemos donantes emergentes pero cuando pero China tiene un gran rol acá y esta empresa va a bajar vale decir la necesidad financiera para la mayoría de los países financieros van a subir para los países africanos sus necesidades financieras van a subir entonces para estos países tienen muchas necesidades financieras para poder crecer y eso está teniendo una brecha más grande en crecimiento necesitamos finanzas extranjeras para poder llenar esta brecha de finanzas y esta financiamiento venía del occidente principalmente recientemente venía desde China el crecimiento de China va a bajar y la capacidad de prestarlo también va a bajar y los países africanos necesitan encontrar una manera de tener algún tipo de otra fuente de financiamiento y al entregar la guerra nunca va a funcionar porque generalmente la gente los políticos todos sus propios intereses son los otros pero no van a invertir en el extranjero van a invertir nacionalmente y eso va a tener entonces tremendas implicancias muchas gracias